En cuestión a tema Ubisoft y Assassin's Creed Valhalla, tampoco ha quedado aquí lo del Insight de Xbox Y todos sabemos ya lo que ocurrió en la presentación Otro título que se había anunciado, que se había prometido que se iba a presentar gameplay por primera vez Y simplemente tuvimos un trailer teaser de un minuto con alguna que otra escena durante dos segundos in-game Y no se vio nada de gameplay, absolutamente nada Gameplay es lo que mostró hace unos cuantos meses la gente de Dying Light 2, eso es un gameplay Gameplay es lo que se mostró también hace un añito de Biomutant, eso es un gameplay Un gameplay es lo que mostró CD Projekt de 48 minutos de Cyberpunk 2077 Eso es un gameplay Lo que mostró Assassin's Creed Valhalla es una puta vergüenza Para ver un poquito la definición de cada cosa Pues bueno, no quedó aquí la cosa amigos Assassin's Creed Valhalla reacciona a las críticas prometiendo un gameplay y otras novedades Ubisoft pide a la comunidad que sea paciente y amable durante la larga campaña que les espera O sea, has prometido un gameplay que no has mostrado Has prometido que ibas a mostrar el juego en movimiento y no lo has hecho Luego la gente se cabrea y critica Pero hey, Ubisoft pide que la gente sea paciente y amable O sea, Ubisoft miente a la gente pero luego pide que sean amables y pacientes No haberle mentido a la gente, no haberlos engañado ¿Tan difícil es? Esto es, Ubisoft sale a cagarse en la boca de la gente Y luego pide que por favor no se quejen y que sean amables y pacientes ¿No haberte salido a cagar en la boca de la gente? Pero estamos de coña Bueno, pues nos dice por aquí que Los fans del juego han reaccionado con duras críticas a la compañía Por la ausencia de un gameplay más extenso De un gameplay Y vuelto otra vez con lo mismo No es la ausencia de un gameplay más extenso Es la ausencia de un gameplay Porque no ha habido ninguno No puede ser más extenso cuando no ha habido Por ello, Ashraf Ismail, director creativo de Assassin's Creed Valhalla Ha asegurado en su cuenta personal de Twitter Que el juego tiene todavía una larga campaña de marketing por delante Que bien, suena genial Esperad Esperad Assassin's Creed Valhalla No será el más largo de la saga Ni tampoco el más grande Por las críticas a juegos anteriores Ubisoft aclara Que su nuevo videojuego no alcanzará la gran extensión de títulos anteriores Si es que hemos tenido bastante info en las últimas horas de Valhalla Y Ubisoft nos ha confirmado que Valhalla Va a ser más corto que anteriores títulos El mapa va a ser más pequeño que anteriores títulos Assassin's Creed Odyssey incorporó algunas características que lo hacían asemejarse a un RPG Al igual que ocurría con Origins La penúltima entrega Aunque ambos juegos lograron enamorar a buena parte del público Algunos jugadores de Odyssey se quejaron de la interminable duración del juego O sea, la gente se queja de la duración del juego La gente no se queja de la duración del juego La gente se queja de que durante 40 horas sea hacer lo mismo una y otra vez Se quejan de la repetitividad y del poco interés en la duración del juego No de la duración del juego Nadie se queja de que un juego dure mucho Se quejan de que un juego dure poco por el precio que te lo venden Si está bien hecho, a nadie le molesta Ahora bien, si un juego dura 40 horas como Death Stranding De las cuales 30 son tediosas y repetitivas a más no poder Eso sí molesta Y la gente sí se queja de eso Se queja de que no sea capaz de mantener el interés en todas las horas de juego La gente no se queja porque un juego dure mucho Sería la hostia, eh Es que esto es increíble, tío Ahora, nos están intentando convencer de que la gente quiere juegos cortos La gente quiere juegos interesantes y de calidad Duren 15 horas o duren 50 Pero claro, es mucho más fácil hacer un juego en el que mantenga medianamente el interés durante 10 horas Que hacer un juego que sea medianamente interesante durante 40 Ahí es donde reside la diferencia, amigos míos No terminaba aquí también la cosa Como os digo, en estas últimas horas hemos tenido muchas noticias de Assassin's Creed Assassin's Creed Valhalla tendrá actividades como cazar, beber O incluso batallas de rap vikingas ¿Batallas de rap vikingas? Aunque pasaremos mucho tiempo con el hacha También podremos humillar a otras personas en batallas de gallos Surca el gélido mar del norte Para descubrir y conquistar los fracturados reinos de Inglaterra Participa en actividades como cacerías y juegos de beber O compita en los tradicionales duelos de escarnios nórdicos Batallas de rap vikingas En las que deberás destrozar verbalmente a tu contrincante Puede parecer fuera de lugar a simple vista Pinta muy bien el nuevo Assassin's Creed Valhalla Muy muy bien No termina aquí todo esto Es que sigue mejorando la cosa Assassin's Creed Valhalla Se ejecutará en Series X Al menos a 30 FPS Y en 4K Ufisov asegura que su nuevo juego aprovechará al máximo la potencia de la consola Y que al menos funcionará a 30 FPS No Si encima habrá que darle las gracias Porque al menos funciona a 30 FPS Habrá que aplaudirle y todo ¿Cuál era la otra opción? ¿Que fuese a 3 FPS el juego? No, es que al menos va a 30 FPS Bien, muy bien Actualmente Podemos garantizar que Assassin's Creed Valhalla Se ejecutará al menos a 30 FPS Muchas gracias Ubisoft Assassin's Creed Valhalla se beneficiará de tiempos de carga más rápidos Permitiendo a los jugadores sumergirse en la historia y el mundo sin problemas La firma francesa también hace hincapié en el resultado del juego con la resolución 4K Afirmando que es hermoso e impresionante Ubisoft nos mostrará más sobre el juego en julio Ahora le echamos un vistacito a esto Y volvemos a lo mismo Esta noticia en consolas no debería ser ni una noticia Porque en esta generación prácticamente todos los títulos van a 30 FPS A excepción de alguno que otro De deportes o de conducción o cosas por el estilo ¿Por qué estas cosas se convierten en noticias en esta Next Gen? Bueno, pues se convierten en noticia por cosas como la siguiente Noticia de ayer Xbox Series X Los 60 FPS serán el estándar en la consola Dice Microsoft Nos aseguraba y nos prometía 60 FPS como estándar en los juegos Luego va Se anuncia Assassin's Creed Valhalla Y se dice Que se ejecutará al menos a 30 Al menos a 30 Que pueda llegar uno a 60 Eso ya se verá Tras la presentación de los primeros 13 juegos confirmados para la consola Que ahora le echamos un vistacito De terceras compañías en el Inside Xbox Microsoft ya está trabajando en el de julio En el Inside de julio Donde harán lo propio con sus estudios First Party Pero los 60 FPS serán el estándar Aunque la arquitectura permitirá que alcanzamos 120 FPS Esto es lo que ha puesto en las últimas horas Aaron Greenberg En estos últimos días Microsoft ha confirmado ya Una lista con los 13 primeros juegos para la consola En los cuales ya ha dicho Si van a funcionar a 4K A 60 FPS A 120 Si van a tener HDR Si van a tener Smart Delivery Y otras tantas cosas Con lo cual Vamos a aprovechar también A echarle un vistazo Microsoft confirma las características De los primeros juegos optimizados Para Series X Funciones como Smart Delivery HDR Ray Tracing 120 FPS O resoluciones 4K disponibles En estos títulos Vamos a echarle un vistazo Aquí los tenemos Juegos optimizados para Series X El primero de ellos Assassin's Creed Valhalla Va a tener Smart Delivery 4K Y HDR No va a tener 60 FPS Esta es la lista De juegos ya optimizados para Series X Cuando no te pones 60 FPS o más Significa que el juego va a ir a 30 FPS Si le echamos un vistazo a la lista De los 13 juegos optimizados para Series X Pues tenemos por aquí Que 1, 2, 3, 4, 5, 6 juegos de los 13 Van a ir a 30 FPS O sea Prácticamente la mitad De los títulos anunciados Con optimización para Series X Van a ir a 30 FPS La mitad Ahora bien Esto hablando de fluidez Detrás de imágenes por segundo Si luego le echamos un vistazo Al Ray Tracing Nos encontramos con que Solo 1, 2, 3 juegos de los 13 Tienen soporte para Ray Tracing 3 juegos de 13 Van a tener soporte para Ray Tracing Ya que estábamos hablando de todo esto De Assassin's Creed y tal Pues bueno También ayer mismo me parece que ha sido Ayer por la tarde Se anunció lo siguiente gente Fecha y hora del evento de Ubisoft Donde veremos Assassin's Creed Valhalla Y otros nuevos videojuegos Tendremos que esperar al mes de julio Para descubrir los nuevos anuncios De Ubisoft El evento empezará el 12 de julio A las 9 de la noche hora española En el que se mostrará el gameplay De Assassin's Creed Valhalla A esperar dos mesecitos más